¿Qué tal Carlos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte desde las faldas del volcán, específicamente en el municipio de San Nicolás de los Ranchos. Te platico que en los últimos días los pobladores se mostraron descontentos con la modificación de una pintura ubicada en la parroquia de este municipio. ...99, pues el último de los apóstoles, los pobladores señalan que era la imagen del párroco Francisco Sales. El párroco informó que lamenta la mala interpretación de los hechos, mientras que los pobladores mencionan que el párroco no debió tomar esos atributos al ver esta acción como una falta de respeto. Sin embargo, ahora se muestran tranquilos tras esta modificación. Carlos, es mi reporte desde este punto. Yo regreso contigo al estudio. Excelente día.